Yo estoy así, para mostrarte como vivir o sufrir perdón. ¿Qué vols de mí, Josué? Yo, fótre't en carne mortal. Que vos empare el señor, si tan fotú. I s'an peta. Pósa'm así dins la mà. I deixa la vista niña. Redey, quina calora me está pujant per el piu. ¿Qué dirá el señor retor? La llet, dels pecats del piu, es riu el nostre señor. ¡Se me ha fotut! ¡Mamada la calavera! ¡Sana bárbara bendita! ¡Es que me cruixen el fred! ¡Me vas corriendo a la hermita! ¡Ya está claro y sereu todos! ¡Que Vicenteta es sagrada! ¡Que estaba y se'n se'n fa bot y la para la tronar! ¡Germans, atención al parche! ¡Que vindrá la pedrega! ¡Me'n vaig a regar l'hombre! ¿Per què no em regues a mi una flor que m'és amada? ¡Deixa'm tranquil, Vicenteta, que m'assusten les tronaes! ¡Ya es comencem en els trons! ¡Quins trons! ¡Yo no sé res, Sara! ¡Apreta fora, Vicenteta, que no se temís que a fora! ¡Ay, Déu meu! ¿Qué está pasando? ¡Pues la cosa está bien clara! ¡Atrabalta avui malsat! ¡Tenim de ixuta la figa sobre tindre el cul banyat! ¡Yo he segut un seduit! ¡Un inocente engañado! ¡Tú te has minchat el biscuit! ¡Y ahora lo negues, deshonrat! Al encendre yo un cigarro, li he visto entre l'ancisam una boca de llobarro que tiraba més de un pan. ¡Pascual os foté el biscuit! ¡Y mol melós el trobá! ¡Si entonces es de paus dins! ¡Ara que vaig a l'altar, que li tirarem confins!